Sin tu amor, no sé vivir sin lugar Nena, esta verdad sería como legal Que el cielo se refleja de mal ¿Por qué sufrí habiendo tantas ganas? ¿Por qué viví haciendo los pedazos? ¿Por qué morir del armo y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas ilusiones? Que el cielo se refleja de mal ¿Por qué insistir en tantas ilusiones? No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu amor Nena, esta verdad sería como legal Que el cielo se refleja de mal Egoísta tú y yo Diciéndonos mentiras Partiéndonos de la alma Diciendo estupidez Razones sin sentido Sintiéndonos heridos Por orgullo Siento que pecamos tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos este gran amor? Siento que pecamos tanto tú como 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 tú Yo no soporto estar sin ti Sin tu amor ¿Por qué decir no mentiras? Si nos queremos y nos amamos Sin tu amor Diciéndonos mentiras ¿Por qué no será la reunión? No puedo vivir mamacita Sin tu amor Si no estás aquí ¿qué sería de mí? Sin tu amor No me dajes morir No me dajes así Sin tu amor ¡Gracias!